Don Thomas Gamer, suscríbete ya, vea lo que te informamos hoy. Don Thomas Gamer, suscríbete o muere, suscríbete o muere, suscríbete o muere. Hola, muy buenas a todos, gente de YouTube aquí. Estamos un día más en el peor canal de la historia y está el día de hoy, Don Thomas Gamer. Y hoy venimos a hablar y hacerle el análisis completo y comentaros sobre todo mi experiencia personal y siempre sincera de New Nintendo 3DS. New Nintendo 3DS, pipipipirim. Bien, vamos a empezar hablando sobre el aspecto físico de la consola para ver todo lo nuevo que trae y cómo está posicionado. ¡Vamos allá! Bien, cuando tenemos la consola cerrada, si os fijáis, pues aquí tenemos las dos cámaras. Por esta parte tenemos la parte baja donde se introduce el juego, el jack de 3.5 para los auriculares, también el stick, el palito típico de toda la vida, el botón de encendido y los tres LEDs. Uno marca que está cargando, uno marca que está encendido y el otro marca el Wi-Fi. Por el lateral derecho no nos encontramos nada, a no ser que nos fijemos en la parte de arriba de la pantalla donde tenemos el indicador de 3D y aquí tenemos el control de volumen. Muy bien. Por la parte de arriba tenemos ZL, ZR, LR, el conector para cargarlo, el infrarrojos y estos dos pines de aquí que son para la carga mediante la base de recarga. Muy útil, por cierto. Y bien, ya si abrimos la consola, nos encontramos con los altavoces en la parte frontal, la cámara en esta parte, aquí tenemos joystick, cruz Z, Y, X, A y B, Start y Select y el segundo joystick. Una vez hemos visto esto, vale. ¿Qué más os tengo que contar? Bien, no sé si lo sabréis, pero esta consola también tiene carcasas intercambiables. Para cambiar la carcasa simplemente tiramos de esta pestañita que tiene aquí, os lo voy a enseñar y ya se podría cambiar. Para cambiar la carcasa trasera ya es un poco más complicado y tenemos que hacer uso de un destornillador. Tampoco tiene que ser un destornillador especial ni nada. El tornillo que tiene es un tornillo de estrella normal y corriente y como podéis ver con un destornillador de estos de los chinos, tranquilamente, podemos venir y desatornillarlo. Una vez desatornillado, simplemente tiramos de las pestañitas que tiene al lateral y listo. ¿Y dentro qué nos deja ver? Pues nos deja ver la batería que es de 1400 mAh y aquí es donde se conecta la tarjeta microSD. Bien, la voy a volver a montar y os voy a contar las diferencias que tiene con las anteriores y por qué merece la pena comprar esta y no otra. ¡Vamos allá! Bien, yo os he hablado del aspecto físico. Ciertamente, si tú la ves, es muy parecida, por no decir prácticamente idéntica, a Nintendo 3DS o Nintendo 3DS XL, teniendo en cuenta los cambios de tamaño. Bien, esta consola, que es la versión normal, la versión XL, bueno, saldrá junto a esta el día 13 de febrero, tenemos que saber que es un pelín más grande que Nintendo 3DS, la primera que salió, la primera que salió de todas, es un pelín más grande, al igual que son más grandes las pantallas y pesa un poquito más. Pero bueno, la diferencia es mínima, aunque se agradece en cuanto al tamaño de pantalla. En cuanto al tamaño de consola, tampoco es que haya crecido una barbaridad. ¿En qué se diferencia, principalmente, esta consola de las anteriores? Bien, es más rápida, tiene un procesador mejor, tiene un procesador mucho más rápido, prácticamente el doble de rápido, como hemos demostrado en las pruebas de velocidad que yo he realizado en mi canal. Si no los habéis visto, os voy a dejar todos los enlaces de pruebas de velocidad en la descripción. Es mucho más rápida que las anteriores, pero muchísimo. También tiene más RAM, tiene más memoria gráfica. Y bueno, el almacenamiento interno, en este caso, utiliza tarjetas microSD, como ya os he dicho, y tiene una tarjeta de 4 GB integrada. También otra cosa que les diferencia es el nuevo 3D. Con el nuevo 3D, que ahora os lo voy a explicar a fondo, lo que hace es que, mediante la cámara y el infrarrojo, cuando es de noche, sigue tu vista, sigue tus ojos, sigue tu cabeza, para que, ya sea que mueves la consola o mueves la cabeza frente a la consola, al seguirte los ojos, la pantalla va girando de manera que tú no pierdes prácticamente nunca el efecto 3D. Cosa que en consolas de anterior generación, pues era muy fácil perder y se hacía un poco engorroso y no gustaba. A la gente no le gustaba, les mareaba, y bueno, había gente que se quejaba por ello. Que hacías, estabas jugando así a la consola, hacías así y ya perdías al 3D. Eso ahora mismo no pasa. Sí que es cierto que si la giras más de la cuenta, pues también lo pierdes, pero es bastante más difícil perderlo y funciona muy bien. Y la otra cosa que lo diferencia es el segundo joystick. El segundo joystick es una verdadera maravilla. Ya he hecho un vídeo solo específicamente hablando de él, pero os puedo decir que tras una semana de uso del joystick, estoy encantadísimo. Esta consola lo que hace es integrar el CiclePad Pro, el botón deslizante, dentro de la consola, por eso es por lo que tiene dos gatillos más aquí y tiene el segundo joystick. Y la verdad es que el funcionamiento es perfecto. No creo que vayan a sacar accesorio de CiclePad Pro para esta consola porque ya lo lleva integrado y, sinceramente, yo no lo he echado en falta. He jugado a juegos como Monster Hunter 4 Ultimate, como Kingdom Hearts 3D, como, no sé, he jugado a varios juegos, el Super Smash Bros. 3DS también, y sin ningún problema lo he estado utilizando y en ningún momento he echado de menos al CiclePad Pro. Así os lo digo, sinceramente. Sobre el volumen, me gustaría comentaros que, en efecto, tiene un volumen superior a sus compañeras antecesoras. He hecho pruebas de sonido también que os dejo en la descripción y podéis ver que realmente se nota la diferencia de volumen y, sobre todo, cuando lo tenéis en persona, se nota bastante. O sea, hay una diferencia notable. Ahora vamos a hablar. Vale, las carcasas intercambiables las venden, bueno, las pondrán a la venta cuando salga la consola en las tiendas y va a ver de todos los tipos, de todos los colores. Esta, como podéis ver, tiene un motivo así de Super Smash Bros., que es muy bonita. A mí la verdad es que me gusta mucho. Y, bueno, habrá de todo tipo y tú te comprarás la que tú quieras y la podrás cambiar. ¿Qué juegos puede utilizar esta consola? Que es una pregunta que todo el mundo tiene y yo creía que era bastante obvio, pero por lo visto no. Esta consola puede utilizar todos los juegos de Nintendo DS, DSi, 3DS y, por supuesto, los exclusivos que saldrán solo para esta consola. Es una de las ventajas que tiene frente a las consolas de anterior generación, que esta, aparte de tener la retrocompatibilidad y poder jugar todos los juegos de Seattle hasta Nintendo DS, también va a tener juegos exclusivos, ya que gracias a su potencia extra, pues se lo puede permitir. Y así es y así se lo hemos contado. ¿Qué queréis que os diga? En este caso, el único juego exclusivo que han mostrado por el momento es el Xenoblade. Tiene muy buena pinta, eso sí, pero es un port de Wii. Así que hay mucha gente que por eso solo no se lo va a querer comprar. Una cosa que quiero decir y dejar claro es que en el paquete, cuando hice el unboxing, lo podréis ver, que también estará en la descripción, no incluye cargador. Pero bueno, tampoco incluye cargador Nintendo 3DS XL y todas las versiones que han salido después. Así que ya esperamos que no nos incluya cargador nunca la Nintendo 3DS. Ni un Nintendo 3DS tampoco lo incluye. Sobre el nuevo efecto 3D ya os he hablado y os quiero decir que realmente funciona. O sea, funciona de verdad. Yo tenía la mala costumbre de, a veces, cuando estoy jugando a Mario Kart, que si juegas con el sensor de movimiento activo y con 3D, pues tienes que mover la consola y perdía bastante fácil el 3D y en este caso no pasa. Sí que es cierto que, como te sigue los ojos, pues la gente que está a tu alrededor es probable que siga sin ver el 3D, pero porque está siguiendo los ojos de la persona a la que tiene delante. ¿Eso qué hace? Pues es una pasada para el que está jugando, porque lo está disfrutando, aunque se mueva, aunque haga así con la cabeza, o aunque esté bailando la macarena mientras juega, pero los que están alrededor, pues van a seguir sin poder disfrutar del fantástico 3D de esta consola, que os quiero decir que es espectacular también. La calidad de la pantalla, la calidad de materiales y la calidad de sonido, todo es brutal. Yo creo que han hecho un trabajo fantástico Nintendo, sinceramente, y estoy muy contento por ello. Ahora os voy a hablar un poquito de la batería. Bien, le he hecho dos pruebas exhaustivas de batería, porque quería probar realmente hasta dónde he llegado a la consola. En el primer caso, estuve jugando Monster Hunter 4 Ultimate, con 3D activo al máximo, con brillo al máximo, y la batería AA, y con Wi-Fi encendido. Y la batería duró 3 horas 48 minutos, que no está nada mal. Y en la segunda prueba, cogí un juego menos pesado, como es Luigi's Mansion 2, estuve jugando con el brillo al mínimo y con el Wi-Fi apagado, y me duró 5 horas 50 minutos. Yo creo que ha superado con creces a Nintendo 3DS, a la normal, a la que es de este tamaño, prácticamente la ha superado una barbaridad. A falta de ver cuánto durará la batería New 3DS XL, yo puedo decir que esta es la mejor batería que tenemos hasta la fecha en consolas portátiles. Es espectacular, espectacular. Bien, vamos a ver el navegador. Os quería comentar un par de cosas sobre el navegador, porque me parece completamente increíble. El navegador tiene una peculiaridad, que es que puedes ver los vídeos en 3D de YouTube. Sabéis que esta consola, bueno, cualquier consola de Nintendo portátil, a partir de 3DS, claro, incluye navegador, o sea, incluye la aplicación de YouTube. La aplicación de YouTube no es que vaya mal, pero es que los vídeos de YouTube en el navegador se ven mucho mejor, cargan mucho más rápido, y además tiene una función que es espectacular, que es la de poder ver los vídeos en 3D. Tú en el momento en el que entras un vídeo en YouTube que está en tres dimensiones, desde el navegador de esta consola puedes ver el vídeo y disfrutarlo. Parece una tontería, pero en el momento en el que lo puedes hacer, no te imaginas la de horas que he pasado yo viendo vídeos en 3D solo para ver cómo se veían. Brutal, ¿eh? Completamente brutal. Me ha gustado mucho. Como podéis ver en todos los vídeos que he dejado en la descripción, en comparativa a Nintendo 3DS XL, que es la última que salió antes que esta, esta consola es más rápida, es más portátil, es... tiene un sonido mejor, la batería está más o menos casi a la par, yo diría que también porque mi Nintendo 3DS XL ya está un poco viejita, esta me ha durado un poquito más, pero aún así estoy súper contento. La cámara también ha mejorado bastante, tenéis también los test bajo, ha mejorado en todo, es que no es que sea una revisión, bueno, claro, es una revisión, no es una nueva generación de consolas, por así decirlo, no es la que ha venido a sustituir por completo a Nintendo 3DS, solo para algunos y para los que quieran la exclusividad de esos juegos, pero desde luego, como revisión, es la revisión definitiva, porque es que ha mejorado en todo lo que flaqueaba Nintendo 3DS normal, lo ha mejorado en la batería, la pantalla un poquitín más grande para que se aprecie mejor, la... el mayor... o sea, el mejor efecto 3D, más sonido, segundo joystick integrado, ZL y ZR, han mejorado todo en lo que fallaba Nintendo 3DS normal, y yo creo que como revisión es cojonuda. Bueno, em... pi-piri-piri-piri-piri... Vale, los tiempos de carga de los juegos me tienen loco, es que ha mejorado una barbaridad, la nueva duración de la batería, el nuevo efecto 3D, como ya he dicho, el sonido mucho más fuerte, y además, es que ese sonido se agradece tanto como para jugar, como para cuando estás viendo en YouTube, que ya os he dicho que me ha dado por ver vídeos en YouTube, ahora mismo con esa consola, se agradece mucho, de verdad. Después de haber tenido durante una semana New 3DS, vosotros, si sois seguidores de mi canal, sabréis que yo vendí Nintendo 3DS XL para comprarme esta consola. Sí que es cierto que yo tengo otra Nintendo 3DS XL, porque es la capturadora de mi canal, pero yo vendí la mía personal. Después de haber vendido esa consola, o sea, después de haber vendido Nintendo 3DS XL para comprarme New 3DS, si me dieran la opción de volver atrás en el tiempo, volvería a hacer lo mismo, sinceramente. Sí que es cierto que el cambio, os lo voy a comparar aquí, para que lo veáis, el cambio de pantallas se nota. ¿Vale? Se nota. Se nota que estas son bastante más pequeñas, se nota. De hecho, como esta última semana solo he jugado con esta, al abrir esta o al grabar digo, hostio, tío, qué grande era. Sí, es cierto que es muy grande. Pero una cosa que me encantó, y por lo que no volvería atrás, es por la portabilidad que he vuelto a tener. O sea, esta consola es increíblemente espectacular, es mucho más rápida, es mejor, es mejor consola. Y además, me parece tan ligera y tan llevable ahora mismo, después de tener la XL. Aunque sí que es cierto que si después tengo la oportunidad de comparar New 3DS con New 3DS XL, a lo mejor me vuelvo a decantar por la versión XL. Pero es que el hecho del mejor volumen, la capacidad de batería que tiene ahora, que una de las cosas por las que mucha gente tiraba a comprar Nintendo 3DS XL, era por la mayor duración de batería, que es algo que interesa mucho en una consola portátil, por la mayor batería y por lo ligera que es, es que ahora no salgo de casa sin esta consola. Sinceramente no salgo de casa sin ella. Estoy enamoradísimo, perdido. New Nintendo 3DS es una consola que merece la pena, de verdad. Es cierto que no es una consola completamente nueva, es una revisión, pero es una revisión fantástica. Es la mejor revisión que podrían haber hecho, creo yo. A falta de probar New Nintendo 3DS XL, si no tenéis ninguna consola de Nintendo, os recomiendo esta, sin ninguna duda. New 3DS se come viva, pero por muchísimo, a las dos versiones anteriores, que son Nintendo 3DS y Nintendo 3DS XL. O sea, con 2DS ni hablo ya directamente, porque yo no lo considero una opción viable de compra, a no ser que seas un padre y quieras que tus hijos no tengan 3D. Yo no considero una opción viable de compra, para un gamer puro y duro, tiene que disfrutar estos juegos en 3D. New 3DS, espectacular. El precio es de 169 euros para esta versión, 199 para la versión XL. Ojalá, y os digo ojalá, de alguna manera consiga la versión XL para hacer comparativas con esta y poder deciros si realmente merece la pena una u otra, pero hasta la fecha, ya os digo, si no tenéis ninguna de las dos consolas, compraros esta. Esta es la mejor consola portátil que exista hasta el momento. Al menos hasta que salga New 3DS XL al mercado. Esta es la mejor consola portátil que existe. No hay ninguna duda. Ninguna. En el caso de que tengáis Nintendo 3DS XL, si os merece la pena el cambio, yo desde mi experiencia diría que sí. Pero claro, cada uno vive la vida a su manera y a lo mejor a ti, pues el hecho de que sea más ligera, de que cargue un poco antes de los juegos, de que descargue más rápido de internet, de la exclusividad de juegos que tendrá, pues no te merece la pena. Ya os digo, de momento solo ha salido Xenoblade y tampoco es la gran cosa. Pero, si tienes Nintendo 3DS, versión no XL, yo creo que el cambio lo vas a notar. Ese pequeño aumento de pantalla, esos tiempos de carga, sobre todo la comparación con la normal, es la mayor duración de batería, que lo notarás una barbaridad. Yo creo que ahí sí que merece la pena el cambio, pero mucho. Así que piénsatelo. Si eres de los que hace... ¿Cuántos años hace ya? 3, 4 años que tienes Nintendo 3DS y pensabas en cambiértela y no quieres irte al tamaño enorme de Nintendo 3DS XL o ni un Nintendo 3DS XL, que será igual, y los aporesta. Sin ninguna duda. Han mejorado en todo. Todo lo que le fallaba a estas consolas, todo lo que le fallaba tanto a esta como a la versión normal, lo han mejorado. El segundo stick funciona muy bien, los tiempos de carga son brutales, tiene una fluidez extrema. No sé qué más deciros ya. Sinceramente, yo estoy encantado con la compra de esta consola y se la recomendaría a absolutamente todo el mundo que quiera comprársela. No tengas dudas, te va a encantar y va a merecer la pena. La revisión definitiva de Nintendo 3DS. Así es y así se lo hemos contado. Espero que hayáis disfrutado el vídeo, que haya conseguido disipar todas vuestras dudas y que dejéis un gran like y un comentario y os suscribáis si no estáis suscritos aún. Muchas gracias, de verdad. Compártelo con todos sus amigos y sígueme por Facebook y por Twitter. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Os muere!